Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fallo4, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a ver Strong, ¿tú tenías algo encima? Esto lo ha cogido él, yo no se lo he dado, seguro Pero bueno, vamos a darle un arma en condiciones que le pegue Te voy a dar a ti Que no hace mucha falta, pero siempre es mejor que haga un poco más de daño, no digo yo Vamos a darle esta Vamos Strong Oye Y más que vas a llevar, no te preocupes por eso Vamos a darle este bastón, que para mí no ha sido la gran cosa Tú, estate quieto Así mejor, vale, y ahora vamos a Vale, nada, por aquí Oye, el sofá no es para rascar Te lo he dicho muchas veces Vale, listo Hacemos así, hacemos así Hacemos así Vamos a dejar... Espérate ¿Puedo hacer drogas? ¿Puedo hacer drogas? Esto no me interesa hacerlo Perfecto Puedo hacer drogas Maravilloso Me encanta hacer drogas Ahora aquí... Vamos a quitarnos de medio todo lo que podamos Vamos a quitarnos de medio todo lo que podamos Y ahora ya... Lo voy a intentar usar, ¿vale? Nunca he usado ninguna cosa de estas Pero bueno... Oye... Tú tienes ya... Un porrón de años Deja de... Dar por culo Estoy hablando al gato Al grande Que tiene 11 años ya Que no está la cosa para tirar cohetes Mira, hablando de cohetes Y usado unas... En fin Vale Vale, ¿qué vamos a hacer? Buena pregunta Tengo que hablaros de un tema Sobre el tema del Fallout Quiero hacer un vlog al respecto El problema es que estoy... Voy a ir aquí Que esto es sitio Me lleva taladrando desde hace millones de años Que está así Y algo habrá, digo yo Bueno, ahora os explico Cuando lleguemos a ello, ¿vale? He guardado todo No he guardado todo lo que tengo que guardar, ¿verdad? Porque he hecho mucha comida Y eso hay que guardarlo Y tengo mucha radiación encima, por cierto Sombrero de submarino Ah, ok No he guardado absolutamente nada Me parece muy bien No Ahí se pone... Es que está muy tonto, tío A veces les dan así Y se ponen a maullar A correr de aquí para allá Voy a guardar dos Porque voy a usar uno... Ah, no, no, no De estos no Voy a usar uno ya mismo Perfecto Vaya, hombre A veces, en serio No sé qué hacer con ellos A ver, es que voy a hacer, ¿no? Aguantarlos No me queda otra Pero bueno Ya me entendéis Vale, lo he dicho Vamos a ir a donde He dicho que iba a ir Y... Y ya os explico Ah, depósito de carga ¿Cuál es mejor? Tiene pinta De que quizás Línea recta sea mejor, ¿no? Ir así Es que esto es Una especie de este puente Creo que esto es Uno de esos puentes elevados Que hay Y va a ser mejor Ir desde aquí, quizás Sí, porque, bueno Veis, túnel oeste De Mass Pike Y aquí tenemos el túnel este O sea, que es como la salida Vamos a ir aquí, ya está A ver Eh... Es para allá Obviamente no Es para otro lado No te subas cuando estoy grabando No No me mires así Ya ves que no Vale Eh... Sí De hecho, por aquí se puede ir, ¿verdad? ¡Ah! Ya ves El gato salió corriendo El pobre estaba Ahora que se me ha tranquilizado Y lo ha asustado Es la historia de mi vida Sí, por aquí Sí, 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 sí Esto es una zona Diferente Bueno, vámonos Aquí no he entrado nunca, ¿verdad? Quizá entre... Quizá haya entrado aquí Para hacer la misión Aquí para el supermutante, ¿no? Sí, aquí entré Aquí entré yo No sé por qué Disparo a... Eso está mejor Madre mía He hecho un backflip en toda la regla, ¿eh? Bueno, lo que os quería comentar Así brevemente, ¿vale? Podéis dejarme opiniones Pero imaginaos que lo haré más adelante También Que llevo subiendo Mínimo un vídeo diario De... De Fallout Sí, aquí viene a hacer una misión Pero no... Bueno Que llevo subiendo un vídeo diario De Fallout Desde hace... Desde que salió Prácticamente Y la verdad es que... A ver Se ha convertido como La serie diaria, ¿no? Cosa que yo Nunca había hecho Bueno, había hecho con Fallout 3, por ejemplo Pero lo hice porque... Porque... Porque tenía prisa, ¿vale? Tenía que subir Fallout 3 Me sentía en la obligación De subir Fallout 3 Antes de subir Fallout 4 ¿Vale? Y completarlo Y más o menos... Y al final lo conseguimos Pero bueno, de aquella manera, ¿no? Eh... El caso Que... Ya hemos hecho un montón de cosas Llevamos montones de capítulos De hecho, ya La serie es más larga Que la de Fallout Que la de Fallout 3 Y... Y como digo Hemos hecho muchas cosas Entre otras cosas Hemos terminado la campaña principal Y tenemos O sea Y aún Como veis Tenemos este sitio El que juraría Que no he explorado Eh... Que susto me habéis dado Copón El cual juraría Que no he explorado En mucha Cantidad Por así decir Luz Luz Pero quiero Pero sí que Es cierto que No es que no puedo Por eso Por eso estas cosas Me gusta hacerlas en blog Porque no... Porque no tengo ni puñetería De lo que iba a decir ahora mismo El caso Que... Que hemos hecho muchas cosas Y tal Y que aparte de los DLC Nos queda poco más por hacer Podemos seguir haciendo Misiones Y cosas Obviamente Pero... Aquí hay un... Aquí hay un resplandeciente Yo lo sé Esto es lo que yo quería Podemos hacer Misiones de Radiant Quest Le acabo de dar Estrón Dos veces Y tal Para seguir Subir A mí me gustaría Os lo digo en serio Me gustaría subir Al máximo El nivel Del juego O conseguir Todas las habilidades O todas las mierdas Yo no sé Pero... Pero no me gustaría Hacer una serie Que... Que fuera muy repetitiva Que fuera todo el tiempo Haciendo misiones de esas Y tal La verdad Y... Y que... Y haciendo un vídeo diario Puede que llegue El punto En el que Estemos haciendo Radiant Quest Constantemente Porque si tenemos Que esperar Que salgan Todos los DLC Esto va a llevar Un rato Sabéis ¿No? A lo que vengo A decir Que... La idea La idea mía Estoy planteándome Reducir La cuota De vídeos De Fallout 4 ¿Vale? Y... Que deje de ser La serie diaria ¿Vale? Para convertirse En una serie Regular Como el resto O sea... Con la misma tasa De... De subida Básicamente Para... Para no... Que no haya Tanto Fallout Y... Haya más contenido De todo Y... Un poquito Ya sabéis ¿No? Creo que sabéis A lo que me refiero ¿No? Es muy sencillo ¿Vale? Y... Y subir Los vídeos Como lo hacía Anteriormente Que era... Agua para beber No para nada O sea... Hacerlo de forma Rotativa Los vídeos Y... Creo que sería Buena idea Porque... Por lo mismo Porque así Mientras esperamos A que salgan los DLC Vamos a seguir Metiendo contenido Pero no... Pero sin abusar ¿Vale? Por así decirlo Queda bien En principio Creo que tengo Que llegar Al otro lado Del túnel Para darlo Por completado Pero... No hay mucho caso Vale Como digo Esto Podéis... Se habéis Pillado ¿Qué dice De sombra Estrón? Se habéis pillado En esencia Lo que quiero decir Creo que más o menos Podréis hablar Algo ¿No? Es importante Decirlo No, no, no Pues... Justamente Hermanos tuyos No hay aquí ¿Vale? Que obviamente Quiero decir Decir esto En plena serie Es una buena idea Esto será para la... Porque los que veis la serie Vais a escuchar Lo que he dicho ¿No? Mientras que si lo dejo Solo en un blog A lo mejor No escucháis el blog ¿Vale? Porque no os apetece Verme el careto Cosa que entiendo Perfectamente ¿Vale? Pero igualmente Quiero hacer un blog Sobre el tema Ahí Intentar hablar Mejor ¿Qué coño? Ah, que se esté pegándole Para todas las cosas Eh... Intentaré Dejar más Mejor Dejar más claro Más claro El tema Y... Y... Escucharé con más Atención Vuestras opiniones El caso ¿Vale? Básicamente Eso es lo que he dicho Ya he terminado esto Venga ya Yo creía que esto Era más lento Vale Ya hemos llegado ¿Qué coño ha sido eso? No Ni se te ocurra morir Ni se te ocurra morir Ha dicho Pequeño humano No Y ya hemos encontrado Tunnel Madpike Este Que no sé por Todavía no sé Por qué tenía Marcado el mapa Pero bueno Imaginemos que será Por un buen motivo De hecho Juraría Esta zona Aquí yo he estado Pero parece que no lo suficiente Como para Como para No lo sé De todos modos Estamos haciendo algo Que a Astro le encanta Que es matar gente Vale Voy a ir a por el Voy a ir a por el legendario Tómate Anda Gracias Eso es lo que querrías tú Un poco de pan ¿A que sí? Ahora mismo Para comerte los actos Ay Estrón Te voy a echar de menos Hijo de perra Hermano Hermano de otra madre Pues Ya está Ya hemos hecho Lo que yo quería hacer Hasta aquí el vídeo No hombre Podría 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 decir más cosas No me preguntéis el qué Pero bueno Básicamente es que Lo que os he comentado Viene a cuento de esto ¿No? De que Además así muchos Que estáis empezando A seguir la serie Que A lo mejor no escucháis esto Hasta dentro de tres meses Pero muchos que estáis empezando A seguir la serie A Eh Que habéis empezado Más tarde Eh Podéis poneros al día Que eso siempre mola ¿No? Pero que no es Sigo pensando Que no es una cosa Que tampoco Pero bueno Lo entendería perfectamente Oigo cosas Voy a pagar esto Porque no sirve de mucho ¿Vale? ¿Cucu? 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 Calla ¿Cucu? Que voy ¿Eh? ¿Quién me está disparando? En verdad Iba a la iglesia Que está al otro lado De esto Pero bueno Que Que tú mismo ¿Eh? ¿Quién me ha disparado? Vale Ah He fallado Espera que este saqueador del yermo Que este no es No es el top tier Pero bueno Estate quieto Estate quieto Estate quieto A mí me gusta ¿Quién me está? Hay torretas por ahí arriba Me están disparando Cuarenta y ocho ¿A qué le doy? ¿Cabe? ¡Uuuh! Teddy Tío Me están poniendo De los nervios Las torretas ¿Eh? No sé dónde estoy ¿Esto qué es? Leyton Towers No me suena Aunque parece Que ya ha estado Torres Leyton No O sí Es que no lo sé Como no Como no Vamos a ir a este sitio Que no hay de ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto A explotar al camión? No No lo entiendo Yo no he disparado Nada Alguien le ha disparado Al camión Y ahora me entero ¿Qué pasa? Que voy para allá ¿Esto qué? Monta carga Vamos a ir con Un pim pam Mejor Adiós Strong Nos vemos Al otro lado No me digas Que estáis aquí Cabrones Míralo Míralo Que aquí está Oh Y ahí está el barco Venga Pimba Algo más Hay más gente Por aquí No ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ah, míralo No, perrete No, no, perrete No, no Por tu bien No Por tu bien No Ya lo dije Porque me dicen Lo de que Ni se me ocurra morir ¿Qué pretenden hacerme? Venga Venga No es culpa Gracias Esto Claro que sí Esto para mí Tengo algo para hacer Ya está Muy bien Perfecto Estaría bien Ahora que lo pienso Es una tontería Que se me ha venido ahora a la cabeza ¿No? Pero Que cuando consigues el Oh, mío El extra caníbal Que no me acuerdo Como se conseguía La verdad Está en perks aquí En resistencia puede ser Recuerdo yo Sí Aquí no Sí Carne de gaza Con la cantidad de salud Qué rico Eh Al conseguir el extra Te diera la oportunidad La posibilidad de No solo Comer carne Sino O sea Sacar esa carne Y que te des la opción De De cocinarla ¿No? Tendría más sentido ¿Verdad? No sé Llamarme loco ¿No? Pero una cosa Es que seas un Un caníbal Una abominación De la naturaleza Y otra es que no tengas estilo A la hora de abominar A la naturaleza Vale Vámonos de aquí Vamos a Me parece que voy a bajar otra vez Vámonos Estrón Porque a donde quiero ir Es a la iglesia Que ya que no la veo Vámonos Me gustaría Me gustaría Con respecto a lo que os he estado hablando ¿No? Me gustaría saber vuestra opinión Y hasta cierto punto Haceros caso Como siempre digo Aunque vuestra opinión La valore mucho Mucho Mi canal Y voy a acabar haciendo Lo que me salga del mismo ¿He visto algo Moverse por ahí fuera? Oh, Andrón Ya empieza Tú cállate en la puta boca Perro No me haces muy gustar No debería de hacerle Tanta gracia Matar a su semejante Pero imagino Que le da igual A la vista está Que le parece algo Muy cómico En fin Nada De hecho No es solo una iglesia ¿No? Es la iglesia Y el sitio de al lado No lo tengo investigado Tampoco ¿No? No, no, no Que va Aquí esta zona Aquí la tengo un poco Despoblada De información A ver por aquí que hay Perfecto Perfecto Más perfecto todavía De hecho es perfectísimo Y ya está Pues no sé cuándo haré el vlog Esto lo vais a ver el martes Ya eres mío, novato Pero no sé yo cuándo haré el vlog Aunque los vlogs lo soléis Perdona Aunque los vlogs lo soléis ver bastante gente Prefiero hacerlo en fin de semana Para que lo veáis más gente La verdad A ver ¿Alguien más? No sé qué es, tío ¿Es esto? Esto no parece una iglesia, eh Instituto técnico debe Ah, bueno Es que es una No es una iglesia Es un Pobre, se está moviendo ¿No? No le he dado Algo es que ha pasado de largo Pensaba que iba a salir Estate quieto Estate quieto Que no me gusta Madre mía Cómo lo ha puesto todo, hijo Instituto No sé qué D-Test D-Test, ¿no? D-B, eso Técnico D-B Me han parado un poco No voy a mentir Lugar viejo Polvo Llega Vuelto a poner Ay, Dios Se buguea, tío Poniendo el rifle en la cara Veo esto ¿Por qué coger basura humana? ¿Por qué no callarse? Y ya está ¿Ves? Nada Voy a encender la luz Que después pasa lo que pasa Y no veo una mierda ¿Quién? ¿Quién es? Vas a morir No hay que... ¡Ah, tío! Muy bien No hay nada ahora ¿Lo que crees? Un poco de musculina Siempre... ¡Oh! No sé, ya tengo aquí Tengo varios encima, ¿no? Voy a poner libros sin entregar A ver, ¿qué está la ficha? ¿Cuánto? No sé cuánto Pero tenía Cuatro o cinco por lo menos Bolígrafos, jungles, comedero Nada Interesante Gracias, pero no ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tú no? ¿Has oído algo? Bueno, siempre en estos sitios Suelo haber... Suelo haberos a una... A una revista mínimo ¡Basta de mierda! ¡Basta de mierdas! ¡Tienes! No me parto, eh Para los pobres ¡Ay, qué mierda está pasando! Y yo... ¡Ah! Luego me dicen algo Y yo digo... ¡Ah! Dale, coño Así mejor ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puedes fiarte de mí! ¡No, ya! Una mina de chapas ahí Vale Vamos para arriba No sé lo que acabo de coger ¡Encontradlos y matadlos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¿No es corriendo de qué? ¿Qué te has pasado? ¿Ya me has colado tú? ¿Eh? A ver, ¿qué tenemos aquí? Saqueador legendario A ver este un par de disparos Debería de bastar Dos ¡Mierda! ¡Ah! Justo cambia al otro Vale Espérate Vale Para mí, para mí, para mí, para mí Vámonos Esta... ¡Eh! ¿Qué haces, chaval? ¿Qué haces? ¿Qué haces con...? Tú con esas gafas no, eh Con esas gafas no se te ocurra Ninguna mierda, eh Gastron, dale caña Así que está Bien ¡Oh! Esto es muy interesante Esto sí que es interesante Por fin Un arma que me interesa de verdad Esto puede hacer mucho daño Hubiera preferido Que fuera Un arma de... De tubo, de estas Para poder hacer Un arma spameable Que hiciera bastante daño Pero un arma Como esa Puede hacer mucho daño, eh ¿No? Ya os lo digo, eh A ver A esto no le importa Que haga estas cosas Cast No Very Lisa Que no, Lisa En fin Eh... Ojo, eh Que al final con la tontería Fire Eh... Dos semejanzas No, espera Ship Dos semejanzas Vale, va Que estaba a punto de dar la fire Control del foco Voy a apagar Porque es más molesta Que otra cosa Ni siquiera da experiencia El puto foco No, no, espérate Voy a dar un supositorio De los que te calma Pero vamos Una corra de baile No sé si tengo Pero me la llevo ¿Aquí qué hay? No acabo de desactivar Los focos De verdad Vale, esto es para dar la vuelta ¿No? ¿Quién? Tengo que ir por aquí De verdad A ver Eh... No No Seminarios de reclutamiento ¿De qué? ¿Se ha dicho? ¿Eso qué es? ¡Oh! Uniforme universitario Soy universitario Por aquí tienen que estar los que faltan, ¿no? Por aquí No Por aquí Aquí ya he estado, ¿verdad? Sí ¿Ya has juntado varios días de castigo? Do la sangre y reduce tu sanción en dos días ¡Qué bien! ¡Uah! Ah, ¿qué es esto? ¿Dónde estáis? A ver, es por aquí, claro ¡Ah, míralo! ¡Lo acabo de ver! ¡Joder! Eso mismo te podía decir yo ¡Oh! Os quiero trunear este arma, ¿eh? Me va a venir muy bien ¡Humanos! ¡Juguemos! ¿Quién ha sido? ¡Ah, que hay más! ¡Que hay más! Eso digo yo ¿Cómo nos entendemos de tronquillos? Somos Lo que he dicho Somos hermanos de diferente madre Tío, los putos focos me ponen de los nervios Lo juro Más y ahí Espérate, que estas de las fuertes Estas, claro Claro que sí Estas tenían que ser de las fuertes ¿Qué hace, chaval? ¿Qué hace? ¡Uy, el sótano empapado! Algo va a haber ahí, ¿eh? Golpe de suerte Me encanta este Lo bueno de este arma Es que puedes spamear Como es de 10 milímetros Puedes spamear munición Pero de forma Intensa La verdad Bueno, estamos en los Lo que imagino Es la entrada al sótano Sí, la verdad Es que los humanos Somos un poco basura Es verdad Pero Vale Madre mía, ¿eh? El lado tan fuerte Que es que En fin Aquí había una Lina de chapas, ¿no? No la he visto, sí Gracias Estoy mirando Por si hubiera algo También aquí Muy rico todo Los voy a coger Así Me hacen falta Tristemente Me hacen falta Es una espátula Creí que era un cochillo Un cochillo Un cuchillo de carnicero Los estudiantes De último año Menores de edad No podrán asistir A seminarios Y por un momento Pensé Digo Pues No Es la primera vez Que un cuchillo Cuchillo Joder Hermano Como estamos Es la primera vez Que veo un cuchillo De carnicero Y después lo he visto Y no Es una espátula Que si se usa De forma eficiente Podría ser mortal Eso Lo sabemos todos Pero creo Que no es mi caso Porque suena A un infierno En la tierra Vale Ya En fin Te quiero estrope Pero es que Ha sido gracioso Y las espoletas Y las mierdas Y que se confiscará Cualquier radio Que se encuentre En posesión De un estudiante ¿Qué les pasa Con las radios? Esto me lleva Distrito de teatro Vale Esa es la zona exterior No la voy a abrir Primero porque no me hace falta Y segundo porque No me hace falta No Ahora en serio Porque no Esto es como Rebelión en las aulas ¿No? Algo así Un plan de FAC de polis O FAC de director Yo que se Vale Que ¿Es algo más por arriba? Está en la azotea Pero creo que Va a ser más interesante Ir para abajo Y ver si hay algo Obviamente aquí no Más para abajo Porque también tenemos El otro acceso Pero no Pero está cerrado Una cerradura Que no voy a abrir Porque no quiero Que estroncemos Que cuanto antes Terminemos Con No me salen Como enemigos Eso sí Vale No sé por qué No me salen Como enemigos Pero no les voy a dar El gustazo Siempre me pasa igual Vale Y ahora me faltaría La torreta Que está Ahí Ah Venga Guardio Que es una Mark 1 Venga ya Porque está el señor En medio No puedo Venga ya Por Dios ¿Qué dices? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién eres? ¡Bosco! ¡Bosco! A tu puta casa Bosco ¿Quién tenemos aquí? Dice ¡Ah! Creo que he llevado Un Fatman No me hay mucho caso Cabeza de O no me joda ¡Oh! Esta la he visto Yo en varios De estos ¿No tiene un arma El Bosco este? ¡Oh! Esto Imparable Perfecto Tío Una probabilidad De evitar todo el daño De forma permanente Perfecto Obviamente El Fatman Me retrasa un poco Oye Estorón Te voy a dar el Fatman Pero no Pero no para que lo uses ¿Sabes? O sea No te voy a dar munición No se te ocurra Encontrar munición Por ahí Y usarlo ¿Vale? A poder ser Tío Esto Esto lo he visto Pero no tiene nada Yo pensaba Digo Será algo especial No Es simplemente La Blindaje pesado Para perro Me lo puedo poner De verdad Ah no Ahí Espérate Oh Espérate Hay que quitar Ah sí Muy siniestro Recuerda mucho Al juego este Porque voy Sigo sobrecargando Atención ¿Qué? ¿Tú compartís con Estrón? Claro Te doy ¿Quieres carne? ¿Quieres algo para comer? Yo te doy algo para comer No es que le quiero dar muchas cosas Porque después se me olvida Pero esto me podría subir la carisma Tío O bajármela Yo que sé Me cae carne de tochón A ver Estas cosas te gustan a ti Te encantan Yo lo sé No digas que no Se lo comen Se te comen la comida De verdad Que no es mentira Terminal de Bosco Vamos a ver si tiene algo Shamrock Malditos chuchos Última llamada Hype Hype Bar está despejado Los miriluses están comiendo A los ojos de Scooter Qué suertudos Última llamada Cuidado a la bestia Me han traído la cabeza ¿Quiénes son los auténticos monstruos? La bestia Escondido en la oscuridad Es un único ojo Gélido Me observa sin más La tapada Me deja sus trofeos Dicen que no hay ningún monstruo Está un poco paranoico Chucho de torque Está hablando de los líderes Llego de agua No se puede llegar hasta ella No tengo Chucho de torque Puto teclado Teclado Algo Algo O como suele ser habitual A estos líderes de mierda Se les fue la cabeza Así que vamos a buscar el porqué No voy a dejar de coger basura Y automáticamente cojo basura No hombre me refiero a coger armas y cosas ¿Vale? Fan Bien Por aquí Por aquí va a ser verdad Puerta Hay que Esta hay que abrirla Por huevos Aunque a Stron no le guste O hay que ir por aquí Espérate Vamos a investigar esto un poco Aunque ya no quede mucho por aquí No hay agua ¿No? Por aquí digo lo mismo No Por una piscina Como No digo Hay alguna entrada subterránea O algo ¿Qué? 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 ¿Dónde estás? Madre mía Los amos del deporte Deporte sano O al menos eso es lo que parece Me da un montón de precio ir a por ti ¿Eh? Yo creo que voy a pasar ¿Eh? ¿O no? Venga A ver Te voy a matar ¿Dónde estás? Venga Que tengo que explorar toda esta zona Tío No me hagas perder el tiempo En serio Mira Voy a pasar de ti ¿Vale? Vale Por Dios Vale Vamos a Debo quitar de la mierda Eso sí Bueno No sé Es que Por lo menos Solo ocupo una ranura Solo ocupo la ranura De 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 la cabeza Como tal Y la puedo llevar con las gafas Pero Es que tampoco No sé No me gusta ir así tan siniestro La verdad Me refiero un poco más fancy O más Sí A Estrella no le ha gustado esto ¿Qué pasa? Venga ya Para esto abierto Allá Ahora se habla de generadores Tía No me caigo Y a ver qué es por aquí Que lo mismo si hay algún monstruo Vete tú a saber A ver Tío Otra vez Nada tío Nada Ah Oh Mira quién hace Mola cabecita Mira Aquí ya no tiene cabecita Eh 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 Uh ¿Dónde va? Ay que se cayó A ver Se está pasando ya Eh No me hagáis bajar Madre mía Madre mía Que mierda tiene Ya estoy otra vez Au 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 No me hace daño Esto no es Pregamento para mí A ver Strong Please Sé que no es el mejor momento Pero toma Dios por Dios Se bubea eh Toma esto Toma esto No sé para qué cojo el vendaje de perro Si sé que ya lo tengo O sea Suerte más dos Ojo eh Que quizás Si Si se puede llevar Debajo de la armadura Suerte más dos Puede ser un plus eh Vamos a bajar No tanto A ver señorita No entiende usted Cómo va la situación Bien Ah que hay otro ¿Me llaman qué? ¿Quieres hacer algo por favor? Matarte así me resulta muy humillante Vale A ver algo por aquí Gracias Obviamente no voy a coger la ametralladora Aunque se la podría dejar a Strong Lo cual estaría muy guay ¿Y esto con qué me comunica? Con nada Es que como no sé dónde se ha metido Strong Paso de cogerla Y total Después la voy a desguazar Y me voy a dar cuatro mierdas Que no vale la pena Lo de antes no me ha dicho Que no le haya gustado eh Pero Pero Eso Bien Tío ya está ¿no? Deja de ponerme cerraduras Tío es que estoy tentado Además esto es una caja fuerte Esto hay que abrirlo Pero Strong se me va a mosquear ¿Esto dónde lleva? ¿Yo he estado aquí ya? ¿O no? No Puede que comunique una zona con la otra eh Voy para allá Vale Comunica esto con Con esto ¿verdad? No Amigos Eso es Vamos a abrir la puerta Así sin problema No sé qué más hay por aquí Al final se está alargando el vídeo eh Vale ya Ya sé que hay por aquí No 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 Me Toquéis Ahí están ¿Dónde van? ¿Y por qué? Joder Venga va Oye 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 Muérete Ay coño No No Lo tiene Le he dado No le he dado No sé dónde lleva Comunica esto también Comunica esto también Es que está esto Esto comunica con el exterior eh Debería Sí Efectivamente Y esto lleva Al distrito de teatros Esto se está alargando más de lo que esperaba eh Ya os lo digo Claro es que también he ido a dos sitios diferentes O sea Que es que yo también muy inteligente no soy Y esta puerta estaba abierta desde el principio ¿Quién ha sido? ¿Qué hace? ¿Qué hace chaval? Pero vale ya Esto no me interesa Pero no me lo llevo Algún tallercito así Para armas o armaduras No le hago el feo eh Ya Ya te digo ¿Veis lo que os digo? Que una Las únicas cerraduras que se me rompen del tirón Cuando fallo Son las de Son las de Las principiantes Tienen que estar jugueadas Por narices Tío Vale esto es para Vamos a sacar experiencia hombre Cero Ya está A ver activarlo porque no ¿A qué eh? ¿Qué estoy haciendo? Ah que le he metido mi Mi puerto USB por su Yo creo que tú me alejabas eh O sea le he metido mi enchufe En su puerto USB Vaya hombre Si eso es con la habilidad de De experto en robótica ¿Vale? Pero eso Normalmente hay que hacerlo No lo podéis hacer De 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 frente ¿Vale? Eso normalmente hay que hacerlo con En sigilo Vale Así que no No esperéis que Por cierto ya me he perdido Por aquí Si Hay que bajar otra vez Igual que ahora le podemos iniciar Hemos podido iniciar La autodestrucción Vaya hombre Eh Tengo que Debería empezar a mirar Por trampas eh Que últimamente hay muchas Como iba yo diciendo Un cucharón Claro que si Con el tren en marcha No me digan más Eh Iba a ver algo Verá Una Comantum Que No me acuerdo Lo que estaba diciendo Una cámara Vale Ya estamos aquí Esto se iba por aquí Por aquí Y ahora tenemos que ir a No lo sé Me gustaría ir a donde estaba El supuesto Ah por aquí El supuesto Monstruo Ese No Precisamente era por aquí Por donde no había que ir Ahora tiene que haber aquí Uno medio moribundo Que se ha echado la siesta Me parto Para el revolucionario Ah ya ya sé cuáles son Vale pero no hay nada más eh Una cámara Pero es A ver Ay coño Siempre Combatdown Ah amigo Ya está completado Pues esperaba algo Hombre Si que dice después En el diario En la terminal de Samonia Que ya habían derrotado Al monstruo Y que no sé qué Pero No sé Esperaba algo más Tronto más La basura No te voy a dar Cosas pequeñas Para En caso de emergencia Use las rutinas Para pedir ayuda A la policía No te voy a dar esto Consigue muchas cosas Eso sí Vale vámonos Ahora de verdad Nos vamos Y nos vamos a ir a casa eh No creo que ni que haga Tuné Porque Tengo que ver cuánto llevo Pero seguro que llevo mucho A ver A ver Todo nos oigo eh ¿Y esto qué? Vamos a ir Gracias Gracias Eso sí que no lo voy a desbloquear No Por aquí no es Gracias Pues eso Que En cuanto llegue Miraré Lo que Lo que llevamos Que será más de una hora Segurísimo Vale Y ya Y ya os digo Si hacemos o no Vale He mirado Y aunque parezca que no No llevamos Una hora Se me ha hecho más largo esto eh No voy a mentir eh Vamos a cargarnos Esa torreta Porque puedo Porque hay gente Pero no sé dónde están Otro que tiene problemas de cuello Soy yo Soy yo Hola A tu casa Y ya está Ya está Eso te pasa por preguntar Vale Hemos descubierto Zona Ah Estará la otra zona Hemos entrado por un lado Y hemos salido por el otro Por si acaso Siempre es mejor alejarse Por lo que pudiera pasar ¿Y aquí hay algo? No De hecho es por aquí Oh no ¿Dónde? Ah ya te vi Hay más gente mala por ahí Hay más gente mala por ahí Cómo no Ahora Artilleros ahora no tío Eh Pero te has muerto A ver chaval No Oh Dios Déjalos ahora No los artilleros Los que quieras Menos los artilleros Que me dan mucha pereza Nada hombre Nada hombre Qué pereza me dan esta gente En serio Estrón se va a poner delante Y me va a cubrir el hueco Casi 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 Pero no ¿Qué haces? ¿Qué pasa Strón? Te has quedado muñeco No En verdad no Como de cáncer En serio No me voy a llevar ni lo Venga va Levanta Por cierto Una tontería ¿Por qué humano ayuda a Strón? Strón Un paso ¿Vale? Pasando de los señores estos ¿Vale? Eh Una de las Viendo la La tabla De acciones que gustan O no gustan A la gente Una de ellas Era Curar o no curar O sea Curar a Albóndiga Cuando estaba herido Que resulta que Tanto a Strón Como a X6 Que raro No les gusta Que lo cures Con lo cual O una de dos O si es que se puede Llevar a Lucha conmigo Cobarde A Albóndiga Junto a otros compañeros Que hasta ahora No se puede O eso solo Funciona En la parte En la que estamos En la que estamos buscando El rastro de Kellogg Y usamos Albóndiga ¿Se acordáis? Pues puede que sea eso Pero me extraña No sé Una tontería Es un gorra Ok Vale Como no ¿Qué es eso? Estoy escuchando A gente Ah vale Es la mezcla Entre el arma de Strón Y Y el señor Pompas Vale Que vamos a hacer una cosa No voy a tunear el arma Lo voy a dejar ya ¿Vale? Para intentar quedarnos Debajo de la hora ¿Vale? Y ya para el próximo vídeo Pues habré guardado la caca Y tunaré En la pistola esa Porque me parece Muy interesante ¿Qué disparates vamos a hacer hoy? ¿Qué pasa cariño? En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo